Diablo, qué lindo nos vemos cuando andamos combinado Las caras de los haters cuando nos ven abrazao Todos los que dijeron que esto no iba pa' ningún lado Mala, mala de nosotros que lo hemos decepcionado Cosita mía, mi princesa, yo Yo me receteo cuando tú me besas Asfixiao de ti, lo que te atraviesa Tú eres el único que no sale de mi cabeza Ay, coño, mami, ¿a quién tú saliste? Ninguna contigo compite Hoy tengo par de vainas que desiste Yo soy el mataller, pero tú a mí me derriste Ay, na, 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 hoy te quiero robar, na, na Y dile a tu papá, hoy va a amanecer donde una amiguita Niña, métele una mentirita y nos vamos Na, 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 con otra no va, na, na, na Ay, mami, tú eres mi chiquita Con ese culito de revista Tú me, tú me tienes de risita En este mundo nadie como tu muñeca Tú me tienes corriendo más rápido que un atleta El doctor me recetó una receta Porque tú me tienes dando vueltas como la ruleta Quiero que sepas que eres el amor de mi vida Que soy un prisionero y tú eres mi única salida Sin ti solo soy un barco a la derriba Estoy enamorado, no importa que la gente diga Mi corazón se fue para el vuelo profundo Porque antes de ti me hiciste un ante en este mundo Yo sé que ayer yo fui un loco moribundo Pero con tu dirección, mami, ya encontré mi rumbo En este verso yo te explico lo que siento Soy un tigre de calle, pero amo el sentimiento En estas vidas yo aprovecho este momento Pa' decirte que te amo y que sepa que no te miento Na, 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 yo te quiero robar, na, na Y dile a tu papá que va a amanecer donde una amiguita Niña, muétele una mentirita y nos vamos Na, 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 con usted no va, na, na, na Ay, mami, tú eres mi chiquita Con ese culito de revista Niña, tú me tienes de risita Tengo ese cabello con aroma de vainilla Segundo esa colita que parece una mesita Tercero porque se ve linda hasta cuando se quilla Y el cuarto por esta noche, dale, qué bonito grito Mi chamaquita que me cela con cojones Por mi vida de artista y los dientes de las menores Pero siempre la calmo cuando les traigo bombones Acompañado de flores y una caja de condones Los mojaderos salen por montones Me agarra por el pelo diciéndome, coño, moro No te despegues que tú haces que me engranojes Mami, este aeropuerto está cerrado Ya no estoy en aviones, solo en ti Me exclamo a N.S.E. con WI Y ya te tengo encima en mí, peroneándome así Los ojos blancos de tanto fluir Los ojos blancos de tanto fluir Y digo, eo, a veces no lo creo Cuando te veo sin ropa pienso cómo fue que me gane el trofeo Y no me baje este deseo La fea de su feo Que con la boca de abajo el panty me chupa lo deo Ya lo hicimos con los de mechado blow Y los de brazo van Y los de C.S. esos no se quedan Es que somos parejas gold, tenemos esta fan Contigo no y conmigo no porque somos un clan Pan de video en los estados de los pana Estoy yo chuleando pila y eso le sube la gana Ella es mi rayo coca, yo soy su Tony Montana Se pone una perrita cuando tomamos bucana Vamos a subir una foto sin pararle Vamos a prender las redes, mami, dale Tu gato está pa' ti y nunca lo dudes Contigo es que quiero casarme Na, 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 hoy te quiero robar Na, na, y dile a tu papá Que va a amanecer donde una amiguita Niña, metale una mentirita y nos vamos Na, 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 con usted no va Na, 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 ay, mami, tú eres mi chiquita Con ese culito de revista Niña, tú me tienes de risita Uh, 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 uh